Me llamo Ricardo Ernesto Gerasi, soy un apasionado de la historia argentina y de Don Juan Manuel de Rosa. Estamos acá en el Museo Histórico Nacional, en Parque Lesama, y hoy vamos a hablar sobre mujeres. Una de las mujeres más importantes de la historia argentina, inclusive durante un siglo donde se cocen, por decirlo de alguna manera, y se dan ciertas situaciones políticas que nos van haciendo, como por ejemplo, ya todos sabemos, sobre 1810, las gestas independentistas, y la anarquea de 1820. Allí empieza a tomar protagonismo político una mujer que no es demasiado, digamos, nombrada en la historia argentina, como mujeres de la historia argentina, pero que es Doña Encarnación Escurra, la mujer de Don Juan Manuel de Rosa. Bueno, Doña Encarnación Escurra es una mujer nacida en una familia aristocrática de la ciudad de Buenos Aires, los Escurra, hija de Juan Ignacio Escurra y Teodora Arguibel. Nace el 25 de marzo de 1795, en la ciudad de Buenos Aires, y es la mujer, ni más ni menos, de Don Juan Manuel de Rosas. Ella acompaña a su marido en las tareas rurales que Don Juan Manuel, en cuanto se hace cargo de las estancias, paterna y de algunos amigos, y crea la sociedad con Juan Neponseno Terrero y el hermano de Manuel Dorrego. Y es ella quien lo sigue en esa labor diaria de estar creando, generando saladeros, estancias y demás. Es una mujer que, más allá de la situación, digamos, precaria de ese siglo XIX en relación al armado urbano, es una mujer que, de todas maneras, empieza a romper un poco con, digamos, con una cuestión que está absolutamente ligada a cómo son las mujeres y cómo se desarrollan las mujeres en ese siglo XIX. ¿Rompe por qué? Porque es una mujer de armas tomar, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Es una mujer que está a la par de su marido en las labores de estancia, es una mujer que no solo se dedica al hogar, sino que, a medida que Don Juan Manuel de Rosas empieza a insertarse en la política, empieza a tener influencia sobre la campaña y sobre la política de la ciudad de Buenos Aires, la mujer empieza a acompañarlo. ¿Por qué decimos que es una mujer de armas tomar y por qué es una persona que rompe con determinados moldes? Como Dejan decía, romper un modelo de esa época femenino, tradicional, hispano, donde las mujeres, evidentemente, tenían otro rol y otra función social, mujeres como encarnación empiezan a hacer historia. Cuando me refiero a mujer de armas tomar, me refiero en una determinada situación que es la revolución de los restauradores. Cuando Don Juan Manuel ya ha ido de su primera gobernación, Don Juan Manuel de Rosas es gobernador de Buenos Aires hacia 1829 y deja de serlo hacia 1833, no se le renuevan las facultades extraordinarias y él decide irse a seguir con la campaña del desierto, ganándoles tierra pacífica, alindiada y generando las primeras fortificaciones bonaerenses. Es ella la que en la ciudad de Buenos Aires, mientras su marido está en el sur de la provincia de Buenos Aires, empieza de alguna u otra manera a perguenear y armar, y hace un armado político en relación a los enemigos del marido. ¿Quiénes eran? Los llamados por el mismo Don Juan Manuel, desembristas, unitarios o lomos negros, la gente de Valcarce que no quería a Rosas de nuevo como gobernador. Esa encarnación allí, donde, ante una situación que se da muy interesante, porque es un artilugio que utilizan los lomos negros para desprestigiar al restaurador, se le va a iniciar juicio a un diario, rocista, a la época que se llama el restaurador de las leyes. Es allí donde el pueblo, creyendo que se le iba a hacer un juicio, se iba a condenar a Rosas, sale tumultuosamente, introspectivamente a las calles a terminar con esta felonía sobre el restaurador. Es allí donde también encarnación toma un papel relevante en la política de la Ciudad de Buenos Aires, porque empieza con la ya creada Sociedad Popular Restauradora a tejer determinadas alianzas con personajes de la campaña y con políticos de la gobernación, en ese momento algunos que estaban en la legislatura a cargo de Valcarce, para poder defender a su marido. Y no lo hace de una manera muy tranquila, si se quiere. Primero, como hoy está muy acostumbrado, hay una palabra muy permanente de todos los días, que es la fake news, estas falsas noticias que se generan con una clara intencionalidad política, para, de algún lado o del otro, evidentemente destruir el armado político, en este caso, del oficialismo de la oposición. Es una cuestión política que doña Encarnación rompe, mandando a la gente a la calle, rodeándose del bajo pueblo urbano, de las familias de orilleros. Ella ya tenía con don Juan Manuel, inclusive los afrodescendientes, que eran muchos, el 30% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, ya tenían, digamos, un canal de comunicación abierto, permanente, y eran personas, todas las personas del bajo pueblo urbano, eran personas que exaltaban la figura de doña Encarnación. La veían caminar por las calles, hablaban con ellas, les hacía regalos, iba a sus reminiscencias africanas. Así que ella sale con todo ese pueblo, con el conjunto del bajo pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, porque tenemos que dividir al bajo pueblo de los hombres decentes, de las levitas decentes, entre comillas, llamados decentes de la época. Y es allí donde va con todo el pueblo a defender a su marido. Pero no lo hace solamente defendiendo a su marido, lo hace defendiendo una idea política, la del federalismo. Bueno, estamos en un lugar que explica un poco, grafica un poco, esta historia que estoy contando sobre la Ciudad de Buenos Aires, sobre sus ciudadanos, sobre sus habitantes. Y estamos justamente, prácticamente en las orillas, hablando de orilleros, en un lugar fundamental, donde aquel bajo pueblo urbano, caminaba por estos pagos. Estamos a metros del Museo Histórico Nacional, pero estamos, sobre todas las cosas, por las calles donde pasaron, no solo los próceres más importantes del siglo XIX, en relación a la primera etapa del siglo XIX, sino aquí, señores y señoras, estaban caminando aquellos hombres de bajo, hombres y mujeres de bajo pueblo, que estaban a muerte con Donia Encarnación y Don Juan Manuel. Vamos a irnos de tema, y seguir con el tema de la revolución de los restauradores, y la capacidad política de esta mujer, maravillosa de la historia argentina, tenemos que decir lo siguiente. Mientras Don Juan Manuel estaba, un poco más lejos, hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, en lugares absolutamente inhóspitos, en contacto permanente con la frontera, con el indio, en lugares muy salvajes, muy agrestes, aquí, donde todavía la ciudad de Buenos Aires era una aldea, Donia Encarnación, como venía explicando, le da el golpe final a los lomos negros cuando, con su sociedad popular restauradora, con los hombres de rosas, como la Sábal, como su hermano Prudencio, como algunos otros que estaban, por ahí, de alguna u otra manera, conteniendo a las fieras, ¿no? Que venían a defender a Juan Manuel, y la idea del federalismo, pero también generando la primer reunión masiva del pueblo, del pueblo a pie, en favor de un hombre, en favor de un ideal político, y quien manejaba a esa gente es Donia Encarnación. Ante la situación que Donia Encarnación atraviesa, de muchos diarios hablando pestes de ella, diciendo que era la mulata Toribia, que era una borracha, que en relación a las mujeres de su época, de la aristocracia, no olvidemos que era una mujer de abolengo, de apellido, de alcurnia, ella no tenía los modos finos que tenía mujeres como Marequita Sánchez de Thompson, o inclusive la abuela de Camilo Gorman, la señora Gorman, no, ella era una mujer, digamos, de trabajo, laboriosa, una mujer de modos duros, no era una mujer de grandes bestias, era una mujer de modos duros, una mujer que había tenido dos hijos, Manuelita Robustiana, y su primer hijo, el más grande, Juan Bautista, pero que había adoptado, y después vamos a hablar, al hijo de Manuel Belgrano y María Josefa Escurra, Don Pedro Rosas y Belgrano. Bueno, ya contamos un poco qué significó la revolución de los restauradores, cuál fue la habilidad política de Donia Encarnación para, con su marido lejos, en el sur, en plena campaña al desierto, poder lograr una victoria que, en definitiva, lo que hizo, lo que cementó fueron los más de 17 años gobiernos que vinieron después de aquella revolución de los restauradores que tuvo Juan Manuel de Rosas al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Inclusive, en un momento se pone mucho más dura que su marido porque le dice, con siriaco Cuitiño, una eminencia de la Mazorca, de la Sociedad Popular Restauradora, le dice en cartas a Juan Manuel, mirá, Juan Manuel, me están denigrando, me están desfenestrando en determinados diarios, andan diciendo que soy una borracha, yo creo que deberías hacer algo. Y Rosas, teniendo en cuenta la complejidad de estar en una campaña como la que llevó adelante en la pacificación de las fronteras, creando o armando lo que fueron después las ciudades futuras bonaerenses, bueno, le dice, hay que tener un poco de calma, hay que tener calma. Y ella le está explicando en misivas que entendamos algo, no era mandar un mensaje de WhatsApp y que llegaba. Estábamos hablando de que había que mandar un chas, que llegara hasta el lugar, volver. Así que pasaban semanas. Pero de todos modos se las arregló para avisarle a su marido y líder político de que ella tenía que tomar determinadas decisiones y que no podía esperar. Mientras que Juan Manuel le decía calma, paciencia y demás, más allá de que el que tenía la última palabra era Rosas, ella le dice, yo no puedo esperar. Y en un momento se pone aún más duro con su marido, con su marido. Estaban los médanos y le dice, si vos no estás conmigo vas a estar contra mí. Ahí es donde Rosas le dice en una última esquela, le dice, quedate tranquila que tenés el apoyo de toda la campaña y es así donde Encarnación termina de alguna u otra manera venciendo en esa revolución de los restauradores. Deja el poder Juan Ramón Balcarce y eligen a un hombre que si bien no era del riñón de Rosas es diamante, pero que les da un tiempo prudente para poder organizar de nuevo la participación de Rosas en política. Bueno, ya finalizando la revolución de los restauradores Doña Encarnación se lleva el título de heroína de la federación. Aquella que había dado todo por defender las ideas no solo del federalismo sino las ideas de un país que pretendía no ser colonia sino que autogobernarse bajo sus propios designios. Es allí donde ante semejante victoria de la encarnación pasa un par de años más a las sombras si se quiere de su marido pero no tanto porque ella sigue teniendo gran participación en política sigue manejando la sociedad popular restauradora que es la misma que la creó y de alguna otra manera hacia allá 1838 se enferma de una enfermedad que todos conocemos hoy cáncer de útero la encarnación se enferma y lamentablemente muere hacia el 20 de octubre de 1838 dejando a un Juan Manuel de Rosas un vacío insoportable Rosas la llora durante muchísimos días encerrado en su habitación celebra innumerables misas y se hace un funeral de estado que es el primer funeral de estado enorme que se hace en la ciudad de Buenos Aires con más de 40.000 asistentes es decir es una cosa impresionante lo que ocurre en ese funeral porque es el primero que se le hace una mujer y que realmente toma una connotación a lo largo de la historia increíble Doña Encarnación nos deja muy joven pero deja un legado político histórico e inclusive ideológico que no vamos a olvidar jamás Rompió las cadenas las shows libertad todo muchas y consumIM todo las sabes ilian